este vídeo es auspiciado por julio aquino julio aquino asesor de seguros solamente debes escanear el código qr y estás asegurado bienvenidos a periodismo patriótico un nuevo vídeo de este canal que se dedica a nacionalizar neuronas neuronas para argentinizar nuestra argentina esa es nuestra labor levantar la bandera del nacionalismo cultural frente a una invasión cultural que es una invasión silenciosa que no la sentimos porque no tira bombas ni usa soldados sino que usa periodistas de corbata corbata que son esa soga vio que estaban atados y bueno le soltaron andan por ahí descarriado y depende quién le paga dicen lo que dicen yo no uso corbata soy un periodista sin corbata no me dejo atar por nadie y arriba de mi cabeza solamente Dios solamente Dios y con mi compañero mate voy a tomar mate de todas partes y hago periodismo de hace 35 años muchos han reído de mí porque tomo mate en el programa tomar mate en un programa de televisión después se hizo popular y empezaron a tomar mate y otras cosas no pero cuando yo empecé mis tiempos bueno era una una cosa rara cómo va a ser raro tomar mate en la televisión nacional la televisión nuestra en nuestra argentina y miren qué lindo matecito que tengo este matecito es un regalo y acá dice gracias alejando me regalaron porque hice una gauchada y eso hacemos los nacionales gauchada yo soy potro que no se junta con los domados a palenque ser decente mi castigo y he pecado por ser macho pero nunca por ladino he tranqueado muchos caminos buscando el menopociaudio pero al fin al fin he comprobado que el mío tiene un destino soy demasiado argentino para que me vengan con cuentos mi tierra la llevo adentro y he de llevarla hasta que muera quiero una patria con hombres felices y un criollo en la rosada sí señor un criollo en la rosada pero para todo eso tenemos mucho laburo gente así que hoy en este canal vamos a hablar con un criollo que no se dedica a la política pero que hace una gran política que no se dedica a la política que no trabaja de ni vive de la política pero que hace una gran política que es la de llevar a cada rinconcito de nuestra patria cuando te digo cada rinconcito de nuestra patria del norte al sur del este a oeste de la cordillera al mar hay una sede del IDAF IDAF es el Instituto de Arte Folclórico Argentino fundado por don Juan de los Santos Amores un hombre de a caballo que a caballo iba fundando escuela de danza folclórica por todo el país algunos se disfrazan de gaucho en las fiestas patrias políticos no que se disfrazan de gaucho se ponen ponchos ponchos rojos como el de Güemes y después van al congreso y votan contra la patria y después asumen en un cargo y gobiernan contra los intereses de la patria qué es ser gaucho qué es ser criollo en el siglo XXI frente a una invasión colonial de todo eso vamos a hablar con José Luis Montoya un hombre de a caballo un hombre que ha llevado la danza folclórica por todos lados y es continuador de la gran obra de un hombre que debería tener un monumento en la Argentina en un lugar central de la Argentina don Juan don Juan de los Santos Amores viva el criollaje viva periodismo patriótico arrancamos de lleno este video bueno bienvenido a periodismo patriótico yo estoy con mi matecito acá porque vamos a charlar pero de lo lindo durante unos 20 30 minutos no más porque los chicos vieron estos jovencitos ahí no duran ni 5 minutos son los videos pero acá hacemos periodismo patriótico hay que charlar hay que charlar exactamente y quien habla es José Luis Montoya un hombre que es de perfil bajo el muchacho y humilde pero tiene un trabajo maravilloso y es el continuador de un trabajo gigantesco que este muchacho lo ha hecho más gigante todavía que era el trabajo que dejó sembrado en nuestra patria don Juan de los Santos Amores con el IDAF el símbolo del IDAF y la bandera pero envolviendo a todas las provincias desde acá donde estoy yo en la frontera norte de la patria hasta el sur y creo que se ha extendido más allá de la patria como anda que lindo escucharte amigo querido es un gusto siempre conversar con vos intercambiar ideas y siempre estamos enlazando la defensa nacional que es lo más importante así es ese mapa es una historia muy importante muy linda ese logo lo presentó una profesora que ya ha desaparecido físicamente del IDAF y don Juan lo aceptó como logo del IDAF porque en realidad es así la Argentina envuelta en una cinta celeste y blanca que es lo que hace el IDAF ¿no? abraza a todo un país como tú has dicho al comienzo es maravillosa tu definición don Juan sembró la patria de palmo a palmo como él decía de donde vos estás él decía Formosa donde desde Clorinda donde comienza la patria tal cual tal cual es que aquí comienza la patria y para los que no saben el IDAF es el Instituto de Arte Folclórico y está sembrado no en cada provincia sino en cada pueblo de esas provincias es una siembra maravillosa enseñando nuestro folclore nuestras tradiciones exactamente por cada rincón del país pueblitos muy pequeños lugares recónditos que no llega a veces ni el asfalto el IDAF llega y muchas veces sabemos de que hay gente con su único título que tiene y con su medio de vida porque ahí pone su escuelita y trabaja y como decía Santos Amores un trabajo digno como el del panadero como el del verdulero como el del carnicero nadie no molestamos a nadie y cada uno hace su vida a través de de la cultura nacional que no es poca cosa ¿no? sembrarle a los niños jóvenes y no tan jóvenes a veces el conocimiento de que es nuestra identidad no se puede ser un un país sin nacionalidad es muy difícil porque es un pilar fundamental de nuestra una pata fundamental de nuestra historia de nuestra patria 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 la patria de nuestra patria de nuestra patria de nuestra patria honrando a la patria vieja de nuestra patria de nuestra patria de nuestra patria argentina de nuestra patria 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 de lazo de nuestra patria de nuestra patria Pero vos sabés que a veces hablamos y notamos que se ha perdido, por ejemplo, algo muy fundamental de los niños que no saben jugar, los niños no saben jugar porque están constantemente mirando una pantalla y tú recuerdas a tu infancia, a tu niñez, como me ha pasado a mí, jugar y a veces crear nuestro propio juguete porque no teníamos ese juguete que va a ir a comprar la juguetería a pila. Había que hacerlo con una ramita, con un huesito, con cualquier cosa, una latita de conserva, eran nuestros autitos, nuestras cositas y éramos felices y teníamos en práctica el cerebro y la imaginación. Hoy nuestro país vive un problema muy grave, no usamos el cerebro, vivimos atrás de una pantalla y nos llevan de la nariz, digo yo ahí. Tal cual, tal cual. Y yo pensaba en esa niñez, ¿no? O sea, ellos dicen yo estoy jugando y están con el celular y a veces están jugando entre varios que ni se conocen y están en países diferentes jugando un juego electrónico. Pero no en el cara a cara. Yo jugaba y hasta me agarraba piñas. Y te gustaste, era parte de la infancia. Y sí, sí. Juguiste jugar a la bolita o hacer un palo, un caballito con un palito, todas esas cosas, ¿no? Animalitos que creábamos con alguna semilla que se caía del árbol y le ponían una espina y le hacíamos la patita. Y sin querer, con eso vivíamos prendidos a la cultura viva de nuestra identidad. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque estamos en el siglo XXI y no, no, esto está impuesto y esto va para adelante. Y gracias a esto también yo estoy hablando con vos, porque vos estás en dónde en estos momentos. Claro, yo estoy en Moreno, la provincia de Buenos Aires, acá a 40 kilómetros de la ciudad, autónoma de Buenos Aires, en Econurbano. Y esto, yo digo que la tecnología bien usada es una maravilla, porque nos salvó, por ejemplo, en la pandemia, la tecnología nos salvó, nos mantuvo en contacto, nos mantuvo informados. Lo que pasa que tiene que tener una limitación de tiempo y un control, ¿qué es lo que hacen los niños? Un niño tiene cinco años y tiene su propio teléfono. Entonces, entra páginas que por ahí no son muy convenientes para un niño, o ve cosas, aprende otros idiomas, que no está mal aprender, pero sí está mal que no sepamos lo que corresponde nuestro, ¿no es cierto? Porque la educación cultural ahora es tecnológica. Y ahí también está el tema de los padres, ¿no? O sea, la primera educación en casa, después la escuela. El IDAF participó en el tema de la escuela porque logró sacar una ley muy importante en la Argentina, que no sé si se cumple. Claro, la ley 27.535, en el año 2019, el 20 de noviembre, mirá qué día, ¿no? Por algo habrá sido ese día. A las 11 de la noche logramos que se votara la ley y la educación folclórica obligatoria en los colegios, en todos los niveles. Pero, duerme en un cajón esa ley y no hay todavía nadie que levante esa bandera y diga, nuestros niños deben saber de todo, pero deben saber nuestra identidad para saber dónde quieren ir. No puede ir a ningún lado sin saber de dónde viene. Esa ley se va a descajonear el día que tengamos un criollo en la rosada. Como dice la cuestión, ¿no? Hasta que venga un criollo a gobernarnos. Hasta que venga un criollo a gobernarnos. Y el tema de ser criollo en el siglo XXI, ¿qué es ser criollo en el siglo XXI? Bueno, mirá, el criollo, el gaucho, el paisano, muchos dicen, no, el gaucho ya no existe. El gaucho, la palabra lo dice, la gauchada. Y en los argentinos vive en la sangre de los argentinos la gauchada. O sea, podemos estar, qué sé yo, a cualquier hora de la noche y nos golpean las manos. Y hoy por hoy está medio difícil la cosa en esta zona, especialmente en el conurbano. Pero nunca está lejos nuestra posibilidad de ayudar. Alguien que pide algo o un vecino que se le descompuso un familiar y uno agarra el auto y lo lleva. Y a veces por esas gauchadas también pagamos alguna picardía de algún pícaro, ¿no? Pero no importa. Eso es el gaucho. Y vive, yo vengo de un pueblo muy chico de la provincia de Buenos Aires, el límite de La Pampa, que se llama Florentino Ameguino. Hay mucho paisanaje, mucho criollaje. Hoy queda poco ya porque el avance tecnológico y el avance de la agricultura hizo que el animal vacuno desaparezca bastante, que el caballo, el yeguarizo también. Ya no hay manadas como había. Y claro, la soja hizo su trabajo y borró a toda la tradición. La soja mató la tradición. La soja mató la tradición. Pero todavía queda mucha gente criolla en algunos lugares. Hay muchos hombres mayores que todavía transmiten su conocimiento a sus hijos, a sus nietos. Ojalá los que tienen la posibilidad de tener un familiar adulto mayor, con tanto conocimiento lo sepan aprovechar y lo sepan escuchar. Porque también está ese problema ahora, que los adultos no los escuchan los niños. Antes nosotros nos sentábamos alrededor de los viejos para escuchar tantas cosas. Entre mentiras que contaban, bolazos, pero también contaban cosas muy ciertas. Y también el bolazo, como les decíamos nosotros, que hacían cuentos, es parte de la idiosincrasia y es parte de la cultura, ¿no? Porque a veces ese cuento era real, pero lo ampliaban, lo llevaban a otra dimensión. Pero yo creo que siempre va a existir en el argentino. En el argentino uno va a morir, la sangre criolla, porque por más que sea, qué sé yo, en un encuentro de rockeros, vos hacés tocar una chacarera y la gente sabe que es una chacarera y le mueve algo dentro de su interior. Quiere decir que siempre va por dentro de nuestras venas la identidad nacional. José Luis, vos sabés que si bien yo soy de una provincia que todavía no ha sido tan infectada por la invasión cultural, porque la invasión cultural entra por los grandes medios y se concentra en las ciudades grandes, en las grandes capitales de la Argentina. Yo vivo patria adentro y acá todavía sobrevive no solamente el criollaje, sino también complementariamente y solidariamente y en comunidad, las comunidades originarias, ¿no? Que hay veces que vos hablas con un porteño y el porteño cree que la Argentina es eso, es eso que ven ellos, asfalto, elisco y creen que todo es igual. Y que incluso que hablamos todo el mismo idioma o comemos las mismas comidas y nada que ver, porque acá se habla cinco idiomas, nos vestimos diferente, vos podés identificar a las mujeres, las que son huichilas, que son pilagalas, que son com, y ellos no entienden nada los muchachos de esto, porque nunca lo vieron por esto. ¿Viste? Creen que esto ya es cuento de libro y todavía existe en muchos lugares de la Argentina. Exactamente. Y lo mismo ocurre con el gaucho, ¿no? Creen que hay parecido, que hoy tenés que estar vestido a los catboys para hacer del campo y nada que ver. Ese es el descubrimiento total. Si yo llego a aparecer con las bombachas que suelo usar, ya ni hablemos del sombrero, que me han ridiculizado un montón por mi sombrero cuando me agarré con la nata y yo andaba de sombrero. Si andaba monte adentro, me quemaba la pelada del sol formoseño. Imagínate cómo no voy a usar sombrero, por más que sea periodista. Acá los periodistas tenemos que usar sombrero. Escúchame, Alejandro, es que ahí está el tema, el desconocimiento total de por qué en cada región la usanza es distinta. Todo tiene un porqué. No es que voten un sombrero retobado ese porque viví en Formosa y porque queda lindo. Tienen un porqué por el monte, por la espina o por la bombacha ancha en el norte porque en el sur no es tan ancha y en el norte sí o en el litoral o la bota corrugada porque adentro del monte hay un montón de peligro y cosas que hay que tratar de salvarlas, ¿no es cierto? Y ustedes que viven ahí la conocen mejor que nosotros que por ahí la conocemos pero no con tanta perfección y ocurre acá en la provincia de Buenos Aires un montón de cosas. ¿Por qué la bombacha se angostó tanto en los últimos siglos? ¿Por qué? Porque el alambrado hacía que se enganchen demasiado la ropa. Pero la bombacha ancha tenía unas explicaciones, ¿no es que por compadrón el paisano te va a poner una bombacha de 20 tablas? Ahora, si yo aparezco por calle Florida, vestido como a veces ando por acá y dicen mirá, este se ha disfrazado, ha salido de... Claro, ¿sabés qué? A veces yo voy a la capital bastante seguido y ando vestido de gaucho porque salgo de un acto o vengo de acá de mi casa y me subo a la camioneta y me voy a la capital y me va con la escena, me lo belisco, me va con la avenida Corrientes, la avenida de Mayo y yo voy a lo que tengo que ir a hacer, a comprar algo o a lo que vaya como normal para mí, ¿viste? Pero veo que la gente te saca fotos como yo, mirá, mirá, como que es una especie, no sé, en extinción y no se dan cuenta, o que vos estás disfrazado y no se dan cuenta que los disfrazados son ellos porque la ropa que tienen no es auténtica Y encima disfrazado de algo de afuera Totalmente Más inglesito yanqui sea, más a la moda estás Y después nos quejamos de la invasión, ¿viste? De la invasión Así es, así El yanqui, como le decimos nosotros a todo lo que es gringaje es muy inteligente y se viene en manada te va atacando por la tecnología, te va atacando por la vestimenta te va atacando por el idioma Hoy, hoy, salí a hacer una encuesta en dos cuadras de tu casa, una cuadra cruzate con pibes jóvenes y preguntarle algo o decirle algo y no te va a decir sí te va a decir ok Claro, claro Está totalmente arraigado el ok es constante, veinte veces en una conversación te dicen ok y a veces nosotros estamos tomando un examen o un preexamen, o un control que estamos haciendo en las escuelas y lo pibes, es normal Vuelve a decir, este cualquier cosa La respuesta del celular es ok Claro, entonces te dice ok y nosotros le decimos discúlpeme está dando un examen de folclore argentino ¿Qué me dice? Ay, perdón, perdón Entendé, pero es que no es culpa de la juventud No, no Como padre o como abuelo como tío, como vecino tenemos que corregirlo con respeto pero corregirlo y hacerle entender está bien que hable inglés si quiere porque un día va a viajar y no va a saber comunicarse pero sepa que eso que dice está en este momento está mal porque estamos hablando en castellano hablemos en nuestro idioma y bueno todo eso parecemos, viste a veces yo le digo a la gente parecemos esos viejos renegados que nos quejamos de todo pero bueno es la única manera y la única arma que tenemos para defender la patria y vamos a tener que seguir renegando y renegando y renegando aunque parezcamos viejos renegados pero es la única forma de mantener viva nuestras tradiciones y nuestra cultura vos fíjate que vos decís el ok el ok es un idioma extranjero incorporado al modismo nuestro el inglés se nos penetró pero ahora tenemos otro otro tema que era lo que yo te quería preguntar porque nuestras músicas nuestros autores te dicen yo soy criollo y macho y y le mandó el macho y te saltan acá y yo y vos sabés que yo soy periodista tengo que comunicar y yo digo buenas noches a todos y y como todos es más todos más todas más todes y no sé cuánto más y le llaman idioma inclusivo y yo digo ¿cómo lo aplicas? o ¿cómo? si eso está mal ¿cómo vuelvo a agarrar los viejos temas del arral de ¿qué sé yo? no hay nada de eso lo matás al pobre hombre lo anulás ya no puedes cantar más y no y además tenés que recontra grabar y volver a escribir todos los libros porque están todos mal claro claro ahora ¿cómo lo haces en el IDAF donde vos tenés va a enseñar danza folclórica argentina las tradiciones nuestras y en la misma escuela le pasaron y le dijeron porque le bajan desde arriba a toda la escuela como claro una planificación educacional el idioma el idioma inclusivo ¿no? claro no bueno eso es una una cosa extraña que yo respeto a todo el mundo a todos los géneros a todos pero el IDAF tiene una línea de trabajo y por ser una institución privada se mantiene firme en sus convicciones y con esto no quiero decir que vamos a dejar fuera a nadie al contrario el IDAF es una institución que más incluye y más rescata cosas y rescata a muchos niños y jóvenes de la calle pero el idioma para nosotros es uno solo porque así nos hemos manifestado toda la vida así se ha liberado la patria con su solo idioma es un tema complejo pero yo creo que vos no le faltase el respeto al otro cuando le decís todos ya está todos todos incluye a todos es un grupo de gente y no creo que si yo dijera esto alguien se siente ofendido porque no dije todos o todas incluso a todos si por ahí uno te dice lo pasa que si no queda como machista bueno no nos olvidemos que la Argentina es un país machista y y no con esto quiero decir que está bien que se le golpee la mujer no nada que ver de esto pero el machismo en la Argentina se creó así y y nunca con esto se dejó de lado la mujer porque ayer hablábamos en una charla sobre Belgrano y Belgrano y San Martín fueron los primeros que involucraron mujeres a los ejércitos o sea que nunca la dejaron de lado nunca la discriminaron ni ocurrió como todos te dicen las mujeres lavar los platos y está en la casa no eso eso es machismo es otra cosa pero cuando nos dirigimos a todos nos dirigimos a todos al grupo en general ser decente mis castigos he picado por ser macho pero nunca por ser ladino hay una canción que dice y voy a decir no puedo sacarle la palabra macho a semejante verdad exacto semejante y tal vez el macho en otra parte tenga otra connotación pero acá tiene una connotación muy fuerte si por supuesto y además el macho es en los animales y en todos lados existe la palabra el macho porque porque es así el macho y la hembra y no es una palabra maldicha ni es algo ofensivo es natural pero no en esa invasión cultural viste medio que nos 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 embarullaron dijera el paisano oye José si tendría que dar un consejo especialmente a los dirigentes políticos a los que aspiran a a conducir la patria para que la patria vuelva a ser patria vuelva a tener sentido nacional para que podamos volver a a sentir orgulloso arraigado nuestras tierras nuestras tradiciones que le dirías si tenés por ejemplo la oportunidad de que mi ley esté viendo ahora que le dirías a mi ley que anda ha viajado más por Europa en estos meses que por que por la Argentina para saber de qué se trata el país que está gobernando lo político actual y no actual siempre hay no quiero de esto comparar una cosa con la otra porque no tienen ninguna comparación pero pero digo yo siempre le reclamo a los políticos desde mi lugar y de mi desde mi desde mi creencia como argentino que escucho pero desde que tengo uso de razón a los políticos hablar a los que hacen política arriba los tablados hablándole al pueblo a la gente a los que estamos abajo pero pero siempre en un discurso vos no encontrás la palabra cultura no encontrás esa palabra hablan de todas cosas muy lindas que a veces nos hacen muy bien a los argentinos todo pero yo creo que si vos no hablas de cultura no hablas de educación no hablas de salud no podemos ser un gran país no podemos ser un gran país porque nos va a faltar algo pero no lo digo como para que pensando en mí ni que me nombre a mí ni que me llame y me diga venga usted asesóreme no porque no me interesa yo los aplaudo todo lo que hagan bien decritico todo lo que hagan mal pero yo tengo mi posición y hago la y defiendo la patria desde mi lugar desde hace mucho tiempo y creo que voy a llegar hasta que me lleve la vida sin tener que estar haciendo política pero si un consejo sería porque no soy quien para hablar con un político y decirle usted tiene que hacer esto pero si lo tiene tomado como consejo a mí me parece que vos ante una masa de gente le hablás de su cultura y la gente se va a sentir involucrada en ese proyecto porque la cultura es fundamental y ahí volvemos a decirte que la cultura no es solo la música el canto y la danza es mucho más amplia pero vos sabés que tenemos un problema vos hablás de cultura y hay algunos que están pensando en cultura Francia Europa ellos son la cultura y no lo nuestro no claro bueno pero claro vos vas a otro país y te encontrás con que los tipos cuidan su cultura no ponen nuestra banderita en las películas no ponen nuestras inscripciones criollas la remera no ponen nada entonces si vos como como político te plantás ante un montón de gente y le contás todas estas cosas así cara a cara porque el político está puesto de arriba por el pueblo y tiene que ser representativo del pueblo entonces tiene que decir lo que el pueblo quiere decir el político tiene que ser la voz cantante de todo un pueblo no lo que a él le conviene o ir para donde va el viento o irme a otro país para que me dé apoyo y hablo con todos los extranjeros me apoyan todos si pero los que están acá no te apoyan entonces no te sirve vos tenés que tener todo tu pueblo atrás si no San Martín o Belgrano o Güemes no hubieran liberado la patria si hubieran ido a decirle a los españoles que le acompañe que le dé plata que le haga todo eso no señor si no porque se muere Güemes por ser hombre macho y no querer que los españoles le pasen el médico ni le pasen nada prefiero la muerte antes que estos españoles me toquen eso es ser patriota y hoy creo que los políticos deben trabajar fundamentalmente sobre la sobre la patria en ese sentido en el patriotismo hemos hemos perdido muchos argentinos el patriotismo no nos no nos nos moviliza el himno nacional no nos moviliza Aurora se perdió cuando íbamos a la escuela y era obligatoria obligatorio izar la bandera y cantar Aurora bajar la bandera y volver a cantar antes de irte a tu casa desde ahí comienza a un ser humano a ser argentino en este caso hablamos en otro país los demás que hagan lo que quieran pero ahí es donde comenzamos a fundamentar nuestros cimientos porque si nosotros nos respetamos todas esas cosas es como nos respetar a tu mamá a tu papá a tu abuela ahí está el tema es que han llegado hasta colonizarnos a la familia y no se respetan ni a la mamá ni al papá ni a la mesa ni al abuelo ni el consejo que era lo que vos decías al principio ahora el domingo pasado yo quise hablar con vos y vos no sé andabas a caballo no sé por dónde sí ¿dónde estabas? andaba por Salta por Salta y dándole el elmoje al Javier Güemes ajá a caballo no, este año no el año pasado hemos ido a caballo el año pasado fueron a caballo ¿cuántos kilómetros vos creés que tenés recorrido a caballo? sí unos cuantos con esto no te voy a decir que fui a Salta a caballo pero tengo recorrido en mi zona en la provincia de Buenos Aires en la Pampa Santa Fe algún pedacito de Córdoba que es donde nosotros tenemos nuestro pueblo cerca y cruzábamos las fronteritas ahí que estaban a 80 o 100 kilómetros de un lado 50 del otro pero tenemos bastante kilómetros cuando mi papá murió siendo arriero y domador entonces nos llevaba desde los 8 o 9 años a a reos cortitos de mediodía después de un día después de dos días a medida que íbamos cumpliendo años hasta que después ya dormíamos en el rescado dos o tres semanas atravesando muchos kilómetros para rear ganado ajeno como dice como dice Moreira las vaquitas son ajenas viste las penas son de nosotros tengo una cantidad importante kilómetros y después cuando vine a estos pagos de la ciudad gaucha donde me vine a vivir a Moreno también he andado bastante pero la última cabalgata grande la he hecho en el 2000 2009 2010 2010 en homenaje a la a los 200 años de la patria cruzamos desde San Juan a Chile a lomo de mula a la cordillera de los Andes así que hemos metido kilómetros hemos metido lomo de animales ahí aprendí a andar en mula porque nunca habían dado una mula nuestros pagos se usan caballo y de los mejores gracias a Dios y tengo acá caballo de esa zona que compro y traigo para acá así que tengo unos cuantos kilómetros y tengo bastante conocimiento porque no es que jugué al criollo al gaucho tuvimos que vivir de esto yo hasta los 17 años que tuve un gran accidente viví del caballo y del arreo y de la doma la noción que se alimenta por eso le pone el sello pensamientos que han los besos honrando a la patria vieja más de 500 parejas casi un aplauso por eso y bueno a los 17 años tuve un accidente muy grande con un caballo muy grande dos años sin caminar me quebró la cadera me aplastó entero la cadera me reventó me quebró la cadera en cinco partes me cayó encima porque era un caballo que estaba domando y era bastante delicado en la boca y se tumbó de una así nomás y no me dio tiempo a nada así que bueno ahí empezó mi relación más directa alidad porque tanto tuve dos años casi sin caminar pasé por la silla de ruedas pasé por las muletas pasé por un aparato ortopédico cosas hasta que empecé a andar en mi propio medio entonces mientras tanto iba trabajando con mi hermana con mi cuñado que tenía una escuela que se habían incorporado alidad y ahí conocí a Santos Amores y empezamos y él él siempre me dijo desde el día que me vio me dijo yo te digo que si vos te ponés a trabajar con el folclore te va a componer la pierna porque el ejercicio de bailar de zapatear y todo eso te va a hacer una recuperación mejor y además el cerebro porque no es fácil para una persona que siente la libertad todos los días andar en el campo caballo sentirse en un hospital sentirse en su casa y verse que no se mejora y no sabes qué va a pasar en tu vida no es fácil es edad así que bueno también psicológicamente me sirvió todo el trabajo en las carpetas los libros y dale que va con los chicos le ayudaba y le ayudaba a mi hermana hasta que logramos empezar a trabajar de esto y aquí estoy ya llevo un montón de años sin dejar mis caballos porque cuando me mudé vinieron conmigo claro mirá vos qué historia sin preguntarte pero vos sos un tipo joven qué edad tenés yo voy a cumplir este año 60 ah 60 pero yo te decía más pichoncito te decía podemos mentir si queremos también podemos mentir si acá los periodistas mienten le pagan para mentir a los periodistas menos en este canal que acá hacemos un periodismo patriótico no es acuerdos sin mentir total es entre los políticos y los y los colegas míos mirá así también está nuestra nuestra querida patria porque teniendo un país que vos lo has recorrido de punta a punta tan rico tan hermoso y vos vas recorriendo y recorriendo kilómetros en tu país y decís cómo puede ser porque ves qué sé yo en el norte levantan la zafra de una cosa vas al sur levantan la cosecha de otra cosa vas a Cuyo levantan otra zafra cómo puede ser que con todo esto que sale de nuestra propia tierra le debemos plata a todo el mundo no sabemos qué administración que tenemos Dios mío por favor porque es como tu casa igual tu casa sembrar la huertita todo y bueno la economía se achica porque va a funcionar mejor porque no tengo que ir a comprar la verdura si crío un pollo como hacía mi mamá y comemos el pollito de la casa eso también se va a achicar es cuestión entonces voy a decir cómo este país que es mamá sacan de arriba de abajo de todos lados la cosa y y seguimos para atrás y porque la ministra de economía algún día tiene que ser y mirá estoy hablando de ministra la ministra la mujer la mujer ministra de economía algún día tendrá que ser tu mamá claro lo que manita la casa y claro no hay que ir a universidades extranjeras para ser ministra de economía la mujer que hoy administra la comida para 12 chicos que tiene que alimentar y esa es la mejor que dice claro eso es lo que sabe mira el general Perón el general Perón su primer ministro de economía y creo que fue el único y más revolucionario ministro de economía que tuvo la argentina del 45 al 55 que transformó la raíz del país no había estudiado era almacenero claro con el papelito te acordás como era antes con el papelito y la lapicera los gallegos hicieron millonarios en la argentina y así este ministro los cagó a los ingleses y se quedó con los trenes y recuperó los trenes para la argentina así con un papelito y una libretita hizo los cálculos como se hacía antes por eso te digo esto que hablan en difícil que estudian en universidades extranjeras que vienen acá y miran los resultados que tenemos en el país entonces yo prefiero que tu vieja sea ministro de economía que el almacenero sea su asesor y tal vez no vaya mejor viste porque tenemos un país que mi papá mi papá tropero que nunca fue bien pago el hombre de campo ni ahora ni nunca así es y mi mamá nosotros somos diez hermanos había que administrar esa platita que él volvía cada un mes cada quince días de un arreo con esa platita tenía que aguantar hasta que venga y tenía que mantenernos a todos y fuimos todos al colegio y nunca nos faltó el pano en la mesa todos tuvimos ropa calzado y en algún momento no sé cómo hicieron se compraban una casa propia ¿y cómo lo tratabas vos a tu papá? no nosotros lo tratábamos con mucho cariño no 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 llegamos ya había pasado esa época del usted porque antes pero nosotros mi papá era muy cariñoso muy compañero y más de nosotros que andábamos con él en los caballos porque era como un logro para él que otro más se sume al criollismo porque por ahí podía ser que quería hacer otra cosa ¿viste? pero no no nunca nunca nos tratamos de usted siempre con mucho respeto con mucho respeto porque yo soy el más chico pero mi hermano eran hombres grandes y siempre con mucho respeto y los domingos sagrado aunque cada uno tenga su familia sentarse a la mesa comer todos juntos era sagrado él en la punta como todo viejo el campo y todos en la mesa mi mamá cocinaba para todo eso era sagrado hasta que falleció mi papá y bueno ahí cada uno tuvo su casa y ya no se juntó la familia se empezó a desbandar como digo yo pero antes había esa cultura de la unidad de la familia ¿viste? que ahora no la vemos ¿viste? yo me tengo que llamar dichoso tengo dos hijos y todavía tienen más de 30 años y todavía andan conmigo para todos lados todavía se sientan a comer con nosotros todavía van de vacaciones conmigo este así que me tengo que llamar dichoso pero también van como vos los vas criando los vas educando y los vas dejando volar sin cortarle la sala pero con una guía ¿viste? Decime y para ir finalizando José Luis estamos en una situación embromada en el país y y estamos en una situación que fíjate en estos últimos meses los ingleses los ingleses han ampliado la extensión territorial en el mar sobre Malvinas se ha encontrado petróleo en la una reserva enorme según los rusos en la Antártica si bueno mira tengo unos amigos combatientes de acá de Luján muy amigos a cual les inauguramos el otro día reinauguramos una sala maravillosa el querido Julio Mena al frente combatiente y estamos ahí juntando firma en una gran lucha porque él está viajando cada 15 días a Ushuaia porque han puesto un radar la radar inglés un radar inglés el cual la gobernadora o el gobernador de Ushuaia niegan que funcione entonces Julio Julio le dijo si no funciona sáquelo no lo quieren sacar corta la luz le llega la luz si le llega la energía claro entonces viste es complejo muy complejo a veces qué sé yo volvemos a no me gusta hablar de política ni me gusta hacer política pero te digo yo sé pero como criollo qué sentís indiferentemente también te digo que aquel que dice que no hace política es mentira porque desde que te levantan en tu casa hace política de alguna manera entonces no se falta estar en un partido es una lucha eterna porque no es no es de hoy ni es de mañana ni de pasado esto es eterno porque no encontramos la persona que le ponga freno a estas cosas porque si nosotros mañana vamos no te digo con un radar vamos a Inglaterra y queremos poner un kiosco tenemos que pedir permiso entonces cómo puede venir todo el mundo acá ponerle todo también los chinos han puesto una base en el Neuquén y digo cuál es nuestro beneficio de todo esto ninguno porque si nosotros no podemos manejar solas por eso yo soy tengo un dicho que digo no se puede ser criollo si no sos federal el paisano debe ser federal y por eso admiro y recontra admiro la ideología de Juan Manuel de Rosa cuando le tuvo que cerrar la puerta cerró listo muchachos no vengan nada no hay problema acá no vamos a relajar solos lo hizo los saladeros guardemos ya van a venir ya van a venir acá está la comida y fijate vos que ahora que me lo nombrás a Rosa nosotros sacamos rajando a los ingleses y a los franceses del río claro y con tan poquito y con poquito nomás con sangre que vendría a ser como la OTAN ahora toda la en esa época tienes que venir un día un 20 de noviembre a San Pedro al pie del monumento de la vuelta obligado ahí hacemos hace un tiempo largo un acto con unos amigos del instituto Dorrego y del instituto Rosa y es un momento que por ahí a veces y lamento a veces somos pocos viste porque debería ir todo el mundo debería conocer esos lugares donde muchos argentinos con un solo objetivo defender la patria no le importó de dar la vida frenaron ahí la invasión la tercera invasión inglesa porque y los franceses fíjate vos lo que me estás contando y hoy ese río es inglés porque fue privatizado está a cargo de una empresa de falsa bandera belga y detrás están los ingleses y ahora se firmó un convenio para que el comando sur de los Estados Unidos controle nuestro río mirá si nosotros podemos controlar en Mississippi somos re inútiles nosotros no podemos controlar nuestras cosas ni nuestro propio río podemos controlar ¿entendés? es de lo inútiles y eso nos genera una autoestima muy baja también a los argentinos claro pero ¿sabés que es lo más triste de todo esto? que cuando las papas queman los que la miramos de afuera somos los que ponemos el cuero ah, eso es cierto siempre siempre somos nosotros que tenemos que poner el cuero porque los que hicimos la matrimonía los que la dejaron o los que la heredaron o lo que sea no van a no agarran un aboleador aunque sea para ir a pelear tal cual tal cual y nosotros siempre estamos dispuestos a ponerle el pecho ¿no? y será hasta que yo tengo acá la biblia gaucha la tengo acá hasta que venga el criollo hasta que aparezca el criollo y y se acabe ¿crees que está lejos el tema? se acaban nuestras penas dice Martín Fier y se acaban nuestras penas así es ¿vos crees que está lejos la posibilidad de que algún criollo llegue a la rosada? ¿o es una utopía? yo creo que no porque la esperanza es lo último que perdemos ¿viste? siempre tenemos esperanza siempre derramos y volvemos otra vez no vamos a dejar de algún día la vamos a pegar ay espero que sea pronto espero que sea pronto José Luis y espero que sea pronto que podamos encontrarnos y tomarnos unos buenos vinos y un abrazo amigo querido aprovecho este programa que seguramente los formoseños lo miran y muchos conozco por ahí grandes amigos mandarle un gran abrazo mandarle un saludo a todos porque en Formosa todavía gracias a Dios hay una esperanza hay gente hay gente que que defiende la patria tienen un gobernador patriota ahí que que hay que que hay que reivindicarlo porque cuando hacen las cosas bien hacen cosas bien siempre va a haber siempre va a haber porque de eso se trata la vida tampoco sería lindo que estemos todos de acuerdo el 70% acá está de acuerdo por eso sí lo sé lo sé los conozco a todos y ahora y ahora tenemos de legisladora una del IDAF y ahora tenemos la gran Azucena Santillán la gran Azucena gigante acá de Formosa te digo que además veo y muchas veces tengo charla porque como nosotros como decís vos recorremos muchos lugares del país siempre salta este tema ¿no? oh pero Formosa que es otro país no es otro país es una gran provincia y es mentira lo que muchos medios dicen porque hay que ir y caminar la provincia para poder hablar no no podemos hablar por por lo que nos dicen o por lo que leemos hay que ir al territorio y caminarlo y nosotros somos los mejores que mandamos la provincia palmo y ahí es donde te cuentan y vos ves lo que ocurre y vos ves la situación como va cambiando y va avanzando por todos lados esa provincia que hace muchos años Santo Amor la recorría que terriblemente por tierra era imposible hoy tiene asfalto hoy todos tienen sus salones lugares lindos entonces qué sé yo por supuesto que no 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 vamos a lamberle la bota a nadie porque no es necesario no tiene no tiene ninguna necesidad ni nosotros ni el gobernador que no lo conozco al hombre algún día espero tener la suerte de conocerlo yo no tengo ni una foto con él mirá soy periodista de acá reconocido no tengo ni una foto con Infrán y no le debemos nada no vivimos de él pero hay que reconocer cuando un hombre hace exactamente no es que lo hago para lamberle la bota o para decir no porque lo pasa que sufría no necesita eso pero sí sé que que lo que la provincia avanza y avanza es real ahí no hay ahí no encuentro lo que pasa que si no voy y miro la televisión pero eso no atacan los medios eso claro lo que pasa que molesta porque es una provincia que la que deberían tomar ejemplo un montón de provincias ese es el problema y como viven ustedes ahí mira si todas las provincias se manejan como con su propio con su propio peculio no tendrían que andar preguntándole nada a nadie capaz que por ahí enderezamos el carro más rápido ¿entendés? yo creería que sí porque si todas las todas las provincias están sentadas esperando que la nación los solucione no ahí hay que relásela con lo que tenemos y si viene la ayuda mejor para avanzar otras cosas que es necesaria pero la provincia tiene su riqueza y maravillosa no digamos porque sabemos que es así y guarda guarda con la venta del territorio porque vienen por el agua guarda por el agua sí sí guarda por el agua mientras tengamos a este hombre o a esta o continúe este modelo en el cual vivimos nosotros todo eso está protegido por ley incluso no se puede vender ni un charquito de agua pero estamos frente a una invasión silenciosa le llamo yo porque no vienen con cañones y con tanques pero vienen sí además Alejandro además es llamativo ¿no? estamos fundidos no tenemos nada ¿y por qué quieren venir si estamos fundidos? ¿para qué queremos una chacra fundida? ¿entendés? algo de verdad esta patrita y algo debemos tener querido José Luis ha sido un placer poder charlar con vos saludo a la patrona ahí que es la descendiente directa de Don Santos Amore a quien a quien se debería estudiar en todas las escuelas porque realmente ese hombre ha dejado todo y bueno vos sos un heredero de él legítimo y con eso que me contaba del accidente tuyo realmente es asombroso y me gustaría que que los políticos porque yo sé que vos no sos candidato a nada ni nada de eso pero los que se candidatean que hagan la mitad de camino de lo que vos has hecho pero escuchando a nuestro pueblo sintiendo a nuestro pueblo tierra adentro para poder transformarla porque si no no sé cómo vas a transformar algo que no conoces y es muy difícil es muy difícil es muy difícil cómo vas a defender algo que no conoces además hablan de tanta pobreza a veces pero vos no sabés lo que te enriqueces relacionándote con la pobreza porque la pobreza es maravillosa porque a veces no es no es una pobreza que la gente la sufre ellos son felices con muy pocos con muy pocos la felicidad no es el dinero es otra cosa es muy lejano al dinero pero para conocer esa felicidad hay que conocer la gente humilde trabajadora de familia sencilla nada raro con una mesita y un platito y con ver lo que hay arriba de la mesa y esas charlas hermosas y ahí podés encontrar el hilo de aquella madeja enredada que dijo Perón una vez que esta madeja está enredada y nadie la va a desenredar mi abuela decía lo suficiente es suficiente mientras tengamos lo suficiente techo comida lo que necesitamos es suficiente si hay más bienvenido sea pero lo suficiente es suficiente exacto pero tampoco la gente humilde es ambiciosa Alejandro porque vos le compras le decís ¿por qué no cambia la cocinita esa leña? no, ¿para qué? si yo me arreglo bien con eso ¿para qué voy a gastar? si la leña la tengo acá en el monte no voy a ir a comprar una garrafa a 100 kilómetros y a lo que sale ahora la garrafa claro hay un montón de cosas que no que no se conocen y entonces no podés abordar ningún tema si no lo conocés palmo a palmo te agradezco tu entrevista querido amigo te mando un gran abrazo un grariño a tu esposa me contabas que perdió su familia y su mamá así que le mando un gran abrazo y la acompaño en este momento difícil que ya hemos pasado algunos por eso y te agradezco siempre tus palabras y tu reconocimiento fundamentalmente a don Juan un hombre que ha dejado marcada una huella pero impresionante marcada a fuego en la cultura nacional así es así es y que no lo podemos perder en el ok sí señor sí señor un abrazo grande que Dios nos bendiga y que viva la patria buen fin de querida y así con los mates como empecé termino qué lindo es haber hablado con José Luis Montoya porque él no anda juntando votos él no hace esto para hacer tener un puesto vivir de la política él tal vez sin saberlo hace política de la política de verdad hace y lleva la cultura el nacionalismo cultural a cada rincón de la patria han presentado y la han hecho ley una ley que no se cumple que es la de la aplicación de la ley de enseñanza en todas las escuelas de nuestras danzas y nuestras tradiciones folclóricas y claro cómo se va a cumplir si estamos gobernados por alguien que se siente inglés o israelí que no tiene nada que ver con nuestras tierras con nuestras tradiciones con nuestras costumbres qué se puede esperar qué podemos esperar de un presidente que no se siente argentino ni quiere al pueblo argentino ni le interesa saber nada de las tradiciones no sabe nada de lo nuestro qué le importa si él está para servir a sus patrones de afuera y medio congreso de la nación por no decir todo porque sería injusto medio congreso de la nación está en igual situación les importa un pedo la vida del criollaje la vida de los criollos la vida argentina nuestra cultura nuestras tradiciones nuestra soberanía que es lo más importante porque si perdemos la soberanía patria o perdemos el territorio patria como ellos quieren y están votando para que lo perdamos bueno qué vamos pretender de que exista cultura o tradición si la patria fue vendida un día yo me había levantado con una bandera y usted mi amigo va a tener otra bandera en lo que fue o supo ser un día una vez algo que se llamó república argentina lo vamos a permitir lo vamos a dejar así pasivamente que suceda no no bueno hasta aquí llegamos hoy con este vídeo y como siempre digo déjanos el comentario suscribite a este canal dale un me gusta todo eso es gratuito y nos ayudas a seguir adelante con nuestra tarea de nacionalizar neuronas argentinas sin nacionalizar neuronas no hay solución muchachos no hay solución si el argentino no se siente argentino no va a poder defender a su patria si el argentino no sabe quién es el amigo y quién es el enemigo no vamos a cagar tiros entre nosotros es una tarea grande la que nos hemos propuesto pero es la única que es y es la que debemos hacer así que nos vaya la vida en esto así que será hasta un próximo encuentro yo sé que está cerca el patriota que va a venir a gobernar estos pagos y que Dios lo ilumine nos ilumine y que viva la patria ya y no muah y con m m m m m m